En la pelea del Canelo, a Paddy Cantú se le olvida el himno nacional. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, la cantante Paddy Cantú. Se avisa envuelta en medio de una nueva polémica, debido a su interpretación del himno nacional mexicano, en la pelea de Saúl Canelo y Calume Smith. Por este motivo, la nacida de Guadalajara, Jalisco, se volvería tendencia debido a su propia interpretación, algo que bastante personas no dejarían pasar de largo. De esta manera, Paddy sería criticada a través de redes sociales, sobre todo en Twitter, pues señalaron el error cometido por la propia cantante, en lugar de decir, profanar con su planta tu suelo, diría así, profanar con sus plantas tu suelo. Por este motivo, bastante personas se remitieron en contra de la cantante de, afortunadamente no eres tú. Y el escándalo seguiría, pues muchas personas también refirieron acerca de otras secuencias y cuestiones musicales que tendría la propia cantante. El estilo del himno nacional también sería evidenciado. Las personas detallarían que hubo cambios que no fueron bien tomados por toda la gente, hizo modificaciones en la cadencia y ritmo de la melodía, una especie de remix by Paddy Cantú, que en lo personal me pareció de mal gusto. Comentaría así una persona. En ese sentido, la división de opiniones se dispararía de manera bastante exponencial, pues habría otro grupo que defendería la actuación de la propia cantante mexicana. Si estamos orgullosos de nuestra mexicana Paddy Cantú, qué bonito es verte hacer y lograr cosas tan increíbles. Yo voy a estar toda la vida enamorada de Paddy Cantú. Este y otros comentarios del estilo serían los que recibiría la propia Paddy. Finalmente la compositora no ha sido la única cantante que se ha visto envuelta en una polémica por errores en el himno nacional mexicano. La actuación más polémica sería por parte de Jorge Muñiz, que no olvidaría la letra de la canción previo a la pelea del boxeador El Maromero. Además, celebridades como Jenny Rivera, Vicente Fernández, Ana Bárbara, Julio Preciado o Jaime Camil conforman una larga lista de cantantes que han tenido errores de esta índole con el himno nacional mexicano. Aunque debido a todas las redes, y que es bastante reciente, Paddy Cantú ha sido bastante señalada en ese aspecto, y se ha olvidado que más cantantes de esta talla han cometido errores del estilo o inclusive más notorios. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te pareció el error de Paddy Cantú? ¿Crees que es inferdonable? ¿O piensas que es una exageración? Déjame saber tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activa la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video a este canal. Yo soy Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.